hola amigos en esta ocasión les presento la moneda de un dólar morgan de 1889 bueno el dólar morgan es una moneda clásica de eeuu y es muy hermosa con un peso de 26,73 gramos y con un contenido de plata 900 y un diámetro de 38,1 milímetros esta moneda es una moneda en un estado sin circular eso lo podemos apreciar en el lugar donde más se desgasta la moneda que en esta moneda es el pecho de el águila si pueden ver el pelaje característico en el pecho del águila está el pecho está el plumaje está intacto lo que significa que esta moneda está en un estado sin circular el estado sin circular es el estado que se califica del número 60 al 70 yo considero que esta moneda está en un estado ms entre ms 62 y ms 63 algo así porque fíjense que es una moneda que prácticamente está intacta bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que se suscriban y que me dejen en los comentarios que le parece la moneda si tienen alguna consulta o algún comentario bienvenido sea nos vemos en la próxima hasta luego